Bien, este fin de semana se presentan aquí en el puerto de Acapulco, en el Fórum del Mundo Imperial, abriendo muy bien sus actividades, nada más ni nada menos que Pandora. Este trío ochentero, noventero y que todavía continúa vigente y sobre todo en la memoria de todos nosotros, se presenta aquí en el puerto de Acapulco. Por eso para mí es muy grato recibir y platicar para Radio Fórmula y Telefórmula con Isabel Ascurain, integrante de Pandora. Isabel, un gusto saludarte, gracias por permitirnos platicar contigo. Muy buenas tardes. Bienvenida, nos da gusto saludarte, platicando de muchas generaciones, somos muchos los que disfrutamos y seguimos disfrutando de su obra. Ah, pues muchas gracias y estamos muy, muy emocionados de estar allá el sábado y de cantarle a la gente de Acapulco, aunque bueno, gracias a Dios, pues ahí se colará gente de otros lados, pero realmente nos emociona por la gente de Acapulco que tanto nos los había pedido. Me imagino que ustedes han venido en varias ocasiones a cantar al puerto de Acapulco. ¿Cuántos años tienen de no venir y presentarse en este lugar? Fíjate que justo lo estábamos hablando hoy porque, pues sí, ciertamente tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimo en Acapulco, pero pues lo típico, ¿no?, en vacaciones, en diciembre, esas cosas. El foro es un lugar maravilloso que la verdad ahorita nos enorgullece enormemente poder estar ahí porque aparte, pues bueno, hemos ido a ver artistas, a ver a Chayán la vez que estuvo ahí y bueno, todos los artistas eran maravillas del lugar, entonces estamos encantados. Hace muchos años que no vamos a Acapulco, habíamos estado en Chilpancingo, pero en Acapulco no. Hace mucho, a ver, me atrevería a decir, no sé. ¿En aquellos tiempos de, a lo mejor, de AcaFest? ¿En aquellos tiempos de AcaFest, a lo mejor, Isabel? Sí, fuimos a AcaFest, pero no fuimos, o sea, no era el show completo. Ah, ya sí, era una presentación. Exacto, así Pandora, nosotros solos con nuestros, así como vamos a ir. Sí. Pues yo creo que es fácil, unos 15 años, no quiero hablar de más, pero creo que sí. Oye, pues importante que ustedes vengan a este foro, seguramente les va a gustar el foro del mundo imperial, es algo que hoy por hoy en Acapulco estamos muy contentos de tenerlo, porque se han presentado grandes estrellas y ustedes no son la excepción. ¿Qué veremos este fin de semana con Pandora y qué escucharemos, Isabel? Ay, pues mira, es el show en el que estamos haciendo nuestra gira de, ya como festejo de pueblo, porque fueron nuestros 25 años y estamos por cumplir los 27. Este, porque ha sido un festejo largo, un festejo bonito y de mucho tiempo, y el show se llama Pandora de Plata. Entonces, hacemos este recorrido musical de toda nuestra historia. De hecho, pues es importante que lleguen desde el principio, porque hay un video importante que marca ahí, pues los años y la historia nuestra discográficamente. Y hacemos este recorrido de canciones viejitas, de canciones de antes, de canciones de los últimos discos. Traemos nueve músicos espectaculares, luego está el mariachi. Es como muy completo, es como si abrieras un libro y lo cerraras. O sea, abres el libro, es toda la historia, todo lo que hay adentro, y luego se cierra el libro. Pero este, tras este viaje musical, que lo hemos logrado hacer, que es lo que nos comenta mucho la gente, y es el mismo show que hemos llevado, pues a todos lados en este último año, ¿no? En nuestra gira de Plata. Van a responderte los acapulqueños, los que aquí vivimos este fin de semana, en este concierto, en el Fórum del Mundo Imperial. Isabel Ascurain, agradeciendo esta oportunidad de poder platicar contigo, además de felicitarte y reconocer, pues esta gran trayectoria de Pandora. Invita al auditorio de Radio Fórmula y Telefórmula, a que las acompañen este fin de semana. Bueno, pues los invitamos de verdad, con todo el cariño del mundo, a que nos acompañen en el Fórum Imperial este sábado. Te voy a decir una mentira, no sé la hora, pero debe ser ocho y media, nueve, por ahí. Sí. El show dura aproximadamente como dos horas, dos horas veinte, y les aseguro que vamos a pasar una noche extraordinaria, nos vamos a dar este abrazo musical importante, y agradecer desde antemano a toda la gente de Guerrero el amor que siempre nos han dado y el cariño. Pues bienvenidas, estaremos aquí pendientes y por supuesto con el ánimo de disfrutar su música, es un gran catálogo musical que vamos a disfrutar este próximo 4 de febrero, 8 de la noche es la cita en el Fórum del Mundo Imperial. Mira, te dije que no sabía yo bien ahora. Perfecto, pues bienvenida y por supuesto esperemos que estando en Acapulco también disfruten de las playas, del sol, de la arena. Por supuesto, si la noche nos toca puentecita, entonces nos vamos a ir hasta el lunes. Así es. Isabel, pues saludos a Pandora y gracias por permitirme platicar contigo. De parte de Maite y de Fernanda, también un abrazo a toda la gente que nos escuchó y un abrazo especialmente a ti, gracias a Radio Fórmula para habernos dado la oportunidad. Mucho éxito. Gracias. Gracias y bienvenidas. Pandora este fin de semana en el Fórum del Mundo Imperial, 8 de la noche, este sábado. No puede faltar usted a esta experiencia retro, por supuesto, para que recuerde aquellos tiempos de Pandora. Una pausa y regresamos. Gracias.